Bien lo sabía que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Como has engañado a un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de tu corazón No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres la sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí, tú me engañó más Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí, tú me engañó más Por ella, aunque me alpague No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí, tú me engañó más Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero recordar nuestro pasado Nuestro invidio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable De los dos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable De los dos En mi nostalgia he llorado por tu amor Con tu recuerdo he vivido eternamente En mi nostalgia En mi nostalgia he llorado por tu amor En mi nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Ustedes vamos Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Ay Dios mío Te ruego que vuelvas a mi lado Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado